El Laboratorio Tecnológico del Uruguay prohibió hace una semana la comercialización de 200 toneladas de hierba por contener plomo y cadmio por encima de los niveles permitidos por la normativa del Mercosur. Ante tal situación, el Ministerio de Salud Pública actuó solicitando al LATU un muestreo de todas las marcas que se comercializan en el país en basadas y a granel. Los resultados fueron homogéneos. Frente a eso, autoridades del LATU y de los Ministerios de Salud Pública y de Industria, Energía y Minería se reunieron para determinar qué medidas se adoptarán. Llevar al ámbito de Mercosur la revisión de esa normativa para conocer específicamente cuál es la situación tanto de Brasil como de Argentina, que ya internalizaron la norma exactamente que Uruguay, pero desconocemos si hacen controles, si se tiene o no. A diferencia de Paraguay, que no ha internalizado la norma y no lo sabemos. Esto debido a que la hierba que se consume en Uruguay es importada de estos países. Otro aspecto a considerar es que los niveles registrados surgen de controles realizados a hierba seca. Nos establecimos criterios técnicos de evaluación en la infusión, concretamente en estudios, dado que hay estudios aislados, pero ahora los vamos a hacer de forma obligatoria a todas las marcas comercializadas en el momento actual, de valorar qué porcentaje o qué cantidad de plomo, cadmio y algunos otros metales pesados pasan, si es que pasan a la infusión. Transitoriamente, el Ministerio de Salud Pública resolvió dejar sin efecto la aplicación de la normativa del Mercosur y liberar los lotes retenidos, siempre que los resultados de un nuevo estudio del LATU determinen que es inocuo el consumo de esa hierba en infusión. Gracias por ver el video.